¿Qué masacre hay ahí compadre? Daniel, allá! Atengan a todos esos sucios, Oswaldo, que están todos ahí en Conchava Uno de ustedes me robó sus armas, pero... ¡No lo buscamos! ¿Dónde, Oswaldo? Ahí lo viste ¡Won shot! ¡No te revivo, no te reviva! Dios mío, lo dejé one shot ¡Ni te revivo, que viene otro! ¡Pero qué es! Teníamos gente en dos lados, ¿no? ¡Juego demasiado!